Presidente, estamos en vivo para la zona de televisión, si nos permite por favor acercarnos. Bueno, usted ha traído hoy las bases comerciales, el pueblo venezolano lo ha acompañado de un gran despliegue a nivel nacional. Hay una gran emoción en las calles esperando la fecha. ¿Puede usted darnos algún adelanto de cuándo puede ser la fecha propicia para que se convoque esta elección nacional? Bueno, estábamos hablando de todos estos temas con la Presidenta. Agradezco mucho al pueblo por acompañar a la entrega de estas bases comerciales. Llamo a la incorporación, ellos van a hacer junta directiva ahora y van a definir el cronograma electoral de la constituyente. Que se suma al cronograma electoral que ya el país tiene, de legalización de los partidos políticos y de realización de las elecciones que hay que realizar, gobernadores, etc. Yo personalmente le he dicho a la Presidenta, bueno, que ojalá el cronograma de elección de gobernadores también se agilice y es perfectamente compatible. La elección de constituyente en las próximas semanas, próximos meses y la necesaria elección de gobernadores y gobernadoras que lamentablemente se retardó el año pasado producto de la propia oposición. Me parece muy bueno, creo que el cronograma electoral del país nos va a dar la oportunidad de ejercer la soberanía popular, el voto de manera permanente. Lo más importante, ahí están las bases comerciales, impecables. Le estamos dando el poder a los municipios, al pueblo, le estamos dando el poder a ocho sectores claves de la nueva Venezuela que son protagonistas sociales. Vamos con esas bases comerciales a un gran proceso electoral, a un gran proceso pedagógico de debate. Y además vamos a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, su instalación y a un proceso histórico para regenerar la paz, para reconstruir las bases de paz del país. Paz, paz, paz. Constituyente, elecciones, constituyente. Muchísimas gracias. Palabras del Jefe de Estado venezolano que nos da sus palabras a la salida del Consejo Nacional Electoral. Como ustedes pueden apreciar, ya está en manos del Consejo Nacional Electoral en los próximos días de terminar cuál será la fecha para que se convoque al pueblo venezolano, a la soberanía nacional, al poder constituyente, a que salga y decida para que de esta manera quede claro en nuestro país cómo deben ser dirimidos cualquier diferencia política, cualquier conflicto que se pretenda. General, dirimirlo por la vía del diálogo, por la vía de la discusión, por la vía de la elección popular. Y aquí en las afueras del Consejo Nacional Electoral continúa el pueblo venezolano haciendo acto de presencia y otra vez reciben al presidente de la República con una gran algarabía.